Con sus pases, hace homenaje a su ciudad. Nacido en Santiago de Cali, John Baloy sorteó diferentes obstáculos en las polvorientas calles de su barrio para convertirse en un jugador de fútbol profesional y disfrutar del balón tanto como de la salsa. Que sí, eso es el fuerte de los otros, la salsa y por ahí sí, sí bailo bien. De jugar, bailar y cantar, él prefiere una. Yo encanto en la cancha, encanto. De niño soñó con ponerse la verde caleña, pero hoy no desentona del color a lucir la Atlético Nacional. Claro que por momentos trata de disimular a quien pertenece su corazón. La pregunta es complicada, la familia es de Cali, pero igual estoy acá en Nacional y obviamente va a querer que elijo que campeón otra vez. Los títulos con Nacional y su condición de consentido por parte de la tribuna lo han llevado a tratar de convencer a su familia que su amor sea fiel al rey de copas. Toda la familia, yo creo que son muchas camisas que hay que regalar. Igual ellos siempre han sido mi apoyo y toda la familia va a ir al estadio. Pero su afán por ser fiel a Nacional le ha costado por momentos. Algunos vínculos lo llevan al Deportivo Cali donde hoy juegan Fainer Torijano con quien se formó como jugador. Tenemos una buena relación, venimos jugando desde Boca Juniors, también él estuvo conmigo en Centavro y en Quindío también. Y sí, vamos a ser rivales, pero igual yo estoy en Nacional y hay que hacer un buen partido para llame ese título. Entre pases y goles, John Baloy se ha robado el amor de los hinches de Atlético Nacional, quienes le perdonan que su amor esté dividido. ¡Gracias!